Hola soy TefeCoyoteF1 otra vez y acá les traigo la tercera y última parte de mi colección de Transformers y bueno, acá les tengo a Towline de Transformers Energon que lo tengo en modo vehículo porque su modo robot es medio rasca, no me gusta Frenzy de Transformers la película 2007, Fats Action Models Sidesway de Transformers Revenge of the Fallen Bumblebee de Transformers Animated que le falta un brazo, pero el brazo lo tengo y además se le rompió uno de esos allijones que usa como arma y trataré de reponérselo cuando tenga tiempo acá Optimus Prime y Ironhide, ambos de Transformers Dark of the Moon en versión Burger King Starscream de Transformers la película 2007 Fats Action Models Scavenger de Transformers Armada que viene junto a su Minicon Jazz de la película 2007 Ratchet de la película 2007 también Hot Shot de Transformers Cybertron que me encanta mucho Optimus Prime Clase Boyager de Transformers Animated que también me encanta Blackout de la película 2007 es súper bueno este también Dead End de una línea de una línea que me gusta mucho me encanta mucho esa línea que es Transformers Alternators este es el único Alternators que tengo hasta ahora es el único que tengo hasta el momento trataré de conseguirme otra figura Alternators si es que tengo plata y tengo tiempo Skids de Transformers Revenge of the Fallen y detrás de Ratchet está Runamook de Transformers Cybertron y bueno gracias por ver toda mi colección eso sería todo soy TF Coyote F1 adiós, nos vemos vamos a ver